El servicio meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, la tormenta tropical Lorena se localizará frente a las costas de Guerrero y Michoacán, mientras que la tormenta tropical Mario se ubicará al sur de las costas de Baja California Sur, este sin afectar al país. Por otra parte, la onda tropical número 40 recorrerá el sureste del territorio nacional y un canal de baja presión se extenderá desde el noroeste hasta el occidente de México, interactuando con la entrada de humedad del Océano Pacífico. Estos sistemas meteorológicos ocasionarán lluvias intensas a puntuales torrenciales en Michoacán y Guerrero, lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Colima y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Finalmente, se pronostica viento con rachas superiores a 60 kilómetros por hora y oleaje elevado de 1 a 3 metros de altura en costas de Colima, Michoacán y Guerrero.